Los que tienen aquí más de 18 años, no me dejarán mentir. Nosotros fuimos criados por un coronel de la policía prácticamente llamado abuela o mamá. Porque es que las mamás antes eran distintas, no. No como las mamás de ahorita. Las mamás de ahorita todo es que el yoga, que el fenchuy. Yo no sé, yo no he peleado con usted. Vaya, hable con su papá. En cambio, las mamás de antes. Vea, yo crecí con mis abuelos y no es por nada, pero los papás de nosotros parecía que los hubiera criado Hitler, no. ¿Cómo? Esos castigos. Era una cosa impresionante. Usted no me pregunta, pero vea, en mi casa, en mi casa cuando le iban a dar a uno, parcio, uno se encomendaba a los santos, a la virgen, a todo el mundo, porque para que no lo mataran a uno a palo, no. Es que las mamás de antes eran otra cosa. Mi abuela salía de la cocina con una sonrisa hipócrita y la mano en la cintura diciendo, tú y yo, venga, me haces un favor. Vea, y en esa sonrisa uno veía que amor, ternura, franqueza. Uno no imaginaba que había odio, rencor, hipocresía, porque en mi época, ¿sabe cómo lo educaban a uno? El método de resolución de conflictos se hacía por medio de un modelo pedagógico llamado palo. Y cuando usted iba entrando para la cocina, ¿cómo? Que le metían a uno ese palazo, parcio, en esta parte de las costillas, que es la única parte del cuerpo donde usted llora y no puede uno gritar. Usted como... Porque ya saben dónde pegar, ¿no? Y el colombiano, yo no sé por qué le metimos un saltico. Si usted está ahogado y le mete actividad física, pues le da un paro cardíaco a mí. En cambio, las mamás de antes, no es por nada, pero se unían la familia, no, porque las mamás tenían un dicho, si le doy a un hijo, le casco a todos. Entonces, me agarraban a mí y mis 14 primos, parcio, entraban en cadena de oración. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo, entre toda la mujer, meto el futuro, entre Jesús. Vea, el ave María lo tiraba a uno completico, porque el cura del pueblo decía que es que el ave María le dolía al diablo. Y en ese momento la cucha de uno, parcio, estaba, era poseída, poseída. Yo soy de la generación del aguante, yo no pertenecía a esta generación de los muchachos de ahora, no. ¿Qué es la generación? ¿De la sensibilidad? Parce, por todo, se matan. Que lo mandaron a lavar el baño, que lo mandaron a lavar la loza. Y al otro día, en primera plana, en el noticiero, entrevistaron a la mamá, señora, sentimos su dolor. ¿Qué le pasó a su hijo? Y la mamá cuenta, no, eso fue muy horrible, no, mamá, no espera esto. Yo lo mandé a lavar la loza. Yo no sabía que el jabón lo deprimía a él. Es una depresión tan horrible, porque había nollas y todo. Le tocó lavar la estufa y todo. Y después de haber hecho ese, se subió y desde el tercer piso se lanzó este animal, Dios mío. Yo soy de la generación en que a usted lo mandaban a lavar la loza o el baño. Y uno creía que ya había ganado puntos. Y uno decía, mamá, es que un amigo tiene una fiesta, ¿será posible que usted me haga el barrio y me dé permiso en un ratito? Parce, y ellas inventaban el castigo. Ah, mi hijo, yo con todo el gusto le ayudaría, pero es que usted está castigado. Oígala, y castigado, ¿por qué? Ah, yo no me acuerdo, pero usted está castigado. Castigado, mamá, castigado. Sí. Vea, uno deprimido lo terminaban de castigar a contestón y grosero. A lavar el baño, que usted está castigado. Ahora sí está castigado. Parce, y uno se metía al baño y empezaba a renegar, no. Usted ya cepillando el baño y uno que decía, Dios mío, ¿por qué nací en esta familia? Yo quiero el morime. Cuidado con lo que se le pida, papito Dios, porque ahí la puerta se abría y entraba la abuela con un palo. Quiere morirse. Muchas gracias. Gracias. Pan pan pan. Pan pan. Pan pan. Pan pan. Con accord.